Bueno chavales, si queréis participar en el sorteo de estas dos pedazos de armas, tendréis que hacerme caso a lo siguiente. Primero, tendréis que dar un like a este vídeo, estar suscritos al canal con la campanita activa y dejar un comentario en este mismo vídeo. Después, para participar en el sorteo de una segunda arma, es decir, de esta o de esta, aún no voy a decir cuál sortearé en cada plataforma, tendréis que seguir los pasos que tenéis en el tuit de abajo en la descripción. Luego, otro punto súper importante si queréis salir en esta serie para poder tener posibilidad de llevaros varias skins, lo que tenéis que hacer será seguirme en la cuenta de Instagram y pronto, ¿vale? Yo qué sé, una semana, dos, incluso tres, no lo sé, haré una historia y los primeros en responderme serán los que se vengan a grabar el vídeo, ¿vale? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos con el vídeo. Vale, pues ya estoy aquí grabando la serie que tenía pensado, sé que se va a ver la vea, lo siento, este PC es una absoluta basura, pero bueno, es lo que hay realmente, o sea, más no puedo hacer. Vale, chavales, pues este va a ser mi primer escondite, vamos a ver si me encuentran o no, yo creo que les va a costar bastante, la verdad. Es un sitio muy bueno. Ojo, mira, mira cómo viene. Uf, uf, me he cagado, digo, ya está tan rápido, es increíble. Vale, vale, les va a costar bastante porque yo jugué una vez en streaming, encontré este sitio y la verdad que fue la leche. Tirar flashes y demás. Lo siento porque se había lagueado, no es mi culpa realmente, esto va como va. Viene tirando cosillas para dar pistas. Igual este sitio es un poco complicado para ellos, la verdad. ¿Qué es la antigua de ustedes? Les cuesta que flipas Vale, pues ahora el sorteo será una M4 flashback Me he escondido aquí bastante bien Es decir La de antes no esperaba que me encontrasen Pero bueno, porque he dado pistas también Porque es un poco complicado este mapa Y veremos a ver Me va muy mal, pero muy mal de FPS Y no entiendo por qué, porque en verdad He jugado partidas yo con este PC y no me va tan mal Vale, ahora sí en la buena No van a ser tan empanados ahora, o eso espero Ahora sí que saldrán Madre mía como me la lían, ¿eh? Como me la lían estos desgraciados A ver si me encuentro rápido la primera skin se la he llevado en No Name Que es Kaquita, que es esa Macalor Ahora Kaquita no puede ganar No puede ganar dos seguidas Pero la siguiente sí podrá ganar ¿Por qué ya han salido? Ojo, 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 ¿eh? Por intención Tengo uno justo encima ¿Va a pasar uno por aquí? No, están encima Qué locurón Qué locurón Ay, ha pasado Dios, pensaba que me había visto Qué locura, qué locura, por Dios Ojo, ¿eh? Esta pista ya es demasiado Esta pista es demasiado Es que no me encuentran, tío Es increíble Ojo No A ver, a ver, a ver ¿Dónde me escondo? Creo que me voy a esconder aquí Me parece buen sitio Buah Sacada de polla, tío Sacada de polla Sí, ya han salido, ya han salido Ya han salido, ya han salido Buah, estoy súper nervioso Porque este sitio Yo creo que lo habrán visto fácil Antes Buah, Dios Como me pasa alguien por delante Voy a reír un montón Voy a reír un montón Como pasa alguien justo Haya salido por aquí Por la ventana, loco Y no me vea Me voy a reír exagerado Va a ser increíble, lo juro, ¿eh? Tengo ganas, tío Ojo, viene uno disparando, ¿eh? Aquí a la izquierda está Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Que está aquí ya Vale, está abajo Grandender Ojo, se está subiendo No 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 te creo No te creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no, no Esto no puede estar bajando No me lo... Esto no, no, no Es increíble, es increíble No me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer No creo que no Increíble Ahora, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ha sido increíble Vale, lo que decía Antes no he movido Porque digo Verás tú que me muevo Va a ver que algo se mueve Y me va a decir Mira, estás aquí ¿Sabes? Pero se ha visto perfectamente Como ha pasado por al lado Modo ciego Trenvil Dios Esto es súper hardcore Trenvil No, no. 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 Vale, pues vamos a hacer una más bonus para esta gente que no ha podido ganar, vale. Y bueno, a ver quién se la lleva. La verdad es que me está molando mucho este modo. Vale, pues ya pueden venir a ver si lo encuentran, tío. Hijo de puta, va a pegar el puto, el Easy. Hola. Hola.